La edición número 130 del desfile de las rosas se llevó a cabo en Pasadena. El tradicional evento de Año Nuevo Californiano contó con la participación del campeón de Dancing with the Stars Jordan Fisher y cientos de bailarines. Estoy muy emocionada. Nosotros crecimos aquí, crecimos yendo a este desfile, pero esta es la primera vez que traemos a nuestros niños al desfile. Esto es algo que quería hacer desde que era pequeño. Crecí en Ohio y siempre quise venir al Tazón de las Rosas y al desfile. El desfile contó con 40 carros cubiertos de flores, 18 grupos secuestres y 20 bandas de música de todo el país y del mundo, incluyendo participantes de Japón, Suecia, Costa Rica y Canadá. Cada año más de 900 voluntarios de la Asociación del Tazón de Las Rosas participan en la organización del evento, que durante más de un siglo ha deleitado a chicos y grandes. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.